Imporente y sofisticada abrió la ex virreina universal Ariadna Gutiérrez el desfile de la colección Otoño-Invierno 2019 de la marca Leal Dacaret en medio de una espectacular noche al aire libre en la terraza Terrano del Parque Central Conecta de Bogotá, donde los diseñadores Francisco Leal y Karen Dacaret presentaron su colección La Lupita. Y Ariadna también estuvo acompañada de su novio, el DJ y actor francés Cédric Jardet, quien en exclusiva habló de la relación que tiene hace mes y medio. Mi corazón está muy bien, estoy muy tranquila, que eso es lo que más quiero en mi vida, la tranquilidad y es lo que más se acerca a la felicidad para mí. Vino a acompañarme, vino a acompañarme, pero también está promocionando una nueva canción, entonces dos pájaros de un solo tiro. Solo vine a apoyarla para el show de esta noche y me voy mañana. Nos conocimos en Miami a través de un amigo, ya hace como un mes y medio. Un amigo nos presentó y nos mantuvimos en contacto y hablando, y ahora estamos acá. Sí, claro, estamos saliendo. Lo que más me gusta de ella es que es divertida, es hermosa por dentro, es una gran persona y estoy pasando un momento espectacular con ella. Es una persona increíble. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? El momento ¿Para que más disfrutas del día? Es una persona increíble. Entonces, la hora hola.